Antes de comenzar con el video te agradecería que al suscribirte actives la campanita para que Youtube te notifique cada vez que suba nuevo video, no te tomara tanto tiempo, gracias. Es como un poco verde y más gruesa que esta, pero bueno, sin hacerle más spoiler a la nueva mochila les dejo con el promocode, pero bueno, antes de empezar con el video quiero decirles dos cosas, y una de esas cosas, la primera es que se unen al grupo de Discord que va a estar en la descripción del video, y la segunda es que, bueno, se suscriban y activen la campanita de notificaciones si es que son nuevos en el canal, para que no se pierdan ningún otro video que suba, ya sean promocodes, ya sea cualquier tipo de cosas que suba al canal, bueno, que solo subir casi la mayoría de cosas promocodes actualizaciones del juego. Así que bueno, gente, pasado este pequeño spam que me acabo de morir, comencemos con el video. Y bueno, veo que te quedas de sin internet, ¿quieres sentarte de aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este video, te recomendaría una página muy segura para comprar tus robux cuando llegue tu internet. Y bueno, y sí, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus robux en Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus robux de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabes cómo comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice cómo comprar y ahí te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán expandiendo en más países. Así que si es que ya llegó tu internet y el video ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el video. Y bueno, gente, una vez estando aquí conmigo lo que es mi perfil de Roblox, en el inicio de Roblox, lo que vamos a hacer para poder canjear este nuevo promocode que ha salido dentro de Roblox, lo que debemos hacer es irnos acá donde dice el URL y debemos poner aquí roblox.com promocodes, ¿vale? Nosotros vamos a poner aquí los promocodes, yo ya tengo lo que es el promocode copiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a poner lo que va a ser el promocode donde nos dice ingresa tu código, ¿vale? Nosotros vamos a ingresar el código, el cual el código es tu RUBAPAC 2020, ¿vale? Este es el código, le dan a canjear y ya hemos canjeado el promocode exitosamente. Y bueno, ya una vez que nos haya cargado en nuestro inventario, lo que vamos a ver que tenemos aquí, lo que es la mochila llena a reborsa, ¿vale? Que, bueno, a rebosar, ¿vale? Que es una mochila, como digamos, con cosas de colegios. Y bueno, gente, y una vez que ya haya cargado lo que es la mochila, estuve como un minuto y medio esperando a que carguen lo que fue la mochila y moviendo la otra. Vemos que en sí, literal, en sí, que está bastante chido. Bueno, con mi avatar quedaría bastante chido, pero en realidad este verde de aquí, que es muy claro, digamos que no combina tanto con mi avatar. Así que literal, en sí, o sea, la combinación de, digamos, al modelo le queda muy bien. Pero lo que no le queda es el color, ¿vale? O de repente le podría quedar de repente. Voy a ver después si es que en realidad queda o no queda. Pero bueno, gente, este ha sido el promocode que no, bueno, este ha sido el nuevo promocode que nos da este nuevo artículo que es totalmente gratis. Lo pueden venir a conseguir. De repente, gente, digo esto porque esto también pasó la otra vez con el promocode anterior. Y es que había dos promocodes antes, bueno, antes había puesto dos promocodes y en esos promocodes, digamos, bueno, en esos promocodes uno había vencido justamente cuando subió el video. De repente, si es que cuando estoy subiendo este video o probablemente un día después o dos días después el promocode ya no sirve es porque ya venció. Sí, gente, el promocode ya venció, si es que ya no le sirve es porque ya venció, ya lo retiraron. Por eso vayan a conseguirlo ahorita mismo para que no se pierdan, digamos, esta mochila. Pero bueno, gente, yo voy a dejar el video por aquí, espero que les haya gustado este video enseñando, digamos, esta nueva mochila, este nuevo promocode, como le quieran decir. Y ahora sí, gente, nos vemos hasta el próximo video, chicos. Bye, bye. Recuerden unirse a mi grupo de Discord que está en la descripción del video. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye, bye. Chau. Chau.